Ella es la gerente de ventas de URIFREM, la señorita Marielena Zawala. Muy bien. Vamos entonces a reconocer al primer bloque de reconocimientos que son los socios que llegaron a dañar mi clic. Los socios que llegaron a un peldaño muy importante de la escalera del éxito, que son socios destacados. Cuando usted se vuelve destacado, se vuelve 21%. Cuando usted se vuelve 21%, eso ya para atrás. Nada. Ya se volvió 21%. Yo sé que el peldaño del 18-21 es duro. Es duro, es duro. Y si usted no cree mucho, es más duro. Y si su marido cree menos, es más duro. Pero cuando usted llega a destacado, eso ya no tiene reversa. Ya esta gente va a tener éxito, indudablemente. Socios destacados. Socios destacados. Vamos a reconocer al primer socio destacado. Y a mí me encanta, me gusta mucho, tener el honor de hacerlo. Porque también vi cuando empezó. Es de esas personas que termina inmersa en el negocio porque alguien de la familia tuvo éxito. ¿Les ha pasado? Oye, que entra en el enfrente, fulana, le fue bien. Y finalmente entró, pero tuvo éxito. Y tuvo un éxito tremendo. Y yo sé por qué tuvo éxito. Porque siguió los consejos. Porque trabajó. Porque se empeñó. Y porque no va a querer que el resto de la vida los aplausos sean para su hermana. Sino que quiere que algunos de los aplausos, muchos de los aplausos sean para ella. Nueva socia destacada de Navajoa. Ana Rosa Hernández. ¡Bravo! 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 Ana Rosa, el título es tuyo, el salón lo retomalle, el micrófono es de Rebeca, pero ahora es tuyo. Buenas noches, me siento muy, muy feliz, imagínense, yo no sé, hay personas que están en el 3 o en el 6, que dicen, ah, yo no voy a ir allá, pero créanme si no pueden hacer. Yo era una de las personas tímidas que casi no hablan, me gusta ser así, medio así como Santiago, nunca ya saben, pero con la persona que también te conozco, me gusta hacer ropa, si no, no. Pero, entonces, mi hermana empieza y yo quiero ayudarle a ella, porque yo me sentía económicamente bien, yo decía, no, yo sí puedo, hermana, yo sé, me gusta. No, hermana, es que sí puedes, o sea, yo, no, 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 mira, yo te ayudo, yo lo consumo, los productos, yo te ayudo, ya está ahí, ¿no? Llega mi hermana y me dice, ¿qué crees que ya estoy ganando 20 mil veces desde que te invito a este... Río. Yo me enfadé, hay hermanas que miran, no puedo, el bebé, y este y este otro, no puedo, y estoy haciendo la casa, estoy haciendo, terminando la casa. Después ya pasa el tiempo, y a mí ya es con el transcurso de, pues, las vueltas que da la vida, el que se baja, mi negocio de transporte, Liliana va subiendo, yo voy bajando, y entonces, dije yo, me dice ella, quiero hacer una reunión en tu casa, hace la reunión, grupo de Lorena, y empiezan a hablar del negocio, y mi hermanito dice, sí, tú sí puedes, ay, no, no, es que yo no puedo ni hablar, no, 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 yo no puedo, si puedes, claro que sí, y aviéntate al ruedo, voy a un super, contacto a alguien, y le digo, hermanas, sí puedo, pero empecé, y empecé, y soy 21%, y por eso les digo a ustedes, que también, si no pueden hacer, estoy ganando entre 7 mil, y por ahí, cada 21 días, y yo los invito a todos ustedes, ¡hacerlo! Quiero que lo hagan, y que se queden, no, 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 yo voy, ¿a dónde está Lorena? ¿dónde está Liliana? ¿dónde está Manuel? ¡Ea! ¡Salud! ¡Gracias!